Muchas gracias por concedernos estos minutos quizá de tu noche o de tu día y regalarnos tu atención aquí en Sexo con Roberta. Este espacio donde la mejor intención es ser cómplices, platicar, aprender y explorar acerca de la sexualidad y por supuesto acercarnos al placer. Derribando cada vez más esas ideas y esas situaciones que pueden acercarte a que viva la sexualidad de una manera, pues ya sabes, a veces con culpa, a veces con dificultad. Definitivamente la sexualidad nos es dada para disfrutarla y por supuesto para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer acompañarte en este proceso de crecimiento, de descubrimiento y por supuesto de cuestionamiento. Porque qué mejor, la mejor alternativa es aprender de lo que nos sucede día a día y cuando tú tienes algo que no te agrada y te atreves, tienes el valor de cuestionártelo, por supuesto que te acercas a vivirlo de una mejor forma. Y esa es la intención aquí de Sexo con Roberta, por lo que te invitamos a que busques Sexo con Roberta en Facebook, le des me gusta a nuestra página. Muchas gracias porque ya somos más de 10 mil 300 cómplices en esta página donde compartimos información, donde estamos leyendo tus preguntas y por supuesto estamos platicando y aprendiendo sobre sexualidad. Entonces busca nuestra página, compártela y por supuesto que también recuerda que tenemos nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina, donde puedes ver nuestros programas si es que has perdido alguna transmisión y por supuesto si nos permites acompañarte durante el día en algún otro momento que nos quieras regalar y compartir. Y como siempre estamos en comunicación contigo, es importante saber qué temas te interesan a ti, porque precisamente Sexo con Roberta quiere abordar esos temas que para ti son importantes e interesantes. Y sabemos nosotros que por supuesto en la sexualidad hay un elemento, hay una parte del cuerpo femenino que cobra mucha importancia, que es protagonista muchas veces del placer y otras tantas, por qué no, de la preocupación e incluso llegando a veces a limitar nuestra posibilidad de tener un encuentro erótico con nuestra pareja. Y es que hablamos acerca de las mamas, que bueno, hay quien le llama pechos mamas, este boobs, chichis, no? A mí me encanta decirle tetas, porque la verdad es que entre este discurso filosófico de cómo tendrían que llamarse, de lo cual no vamos a entrar en discusión. Pero bueno, finalmente sabemos que el par de muñecas, que también es común de que les llamen de esta forma, resulta importante en muchos sentidos, no? Desde la atracción que genera al sexo opuesto. Sabes que nosotros somos como mamíferos, por supuesto, que esta parte interesantísima que para nosotros las mujeres, las mamas siempre están llenas, no? No solamente al momento de la procreación, al momento de tener la cría en alimentación. Y esto también forma parte de todo este ritual de atracción. Entonces, cuando estas no están del tamaño que ellas quieren o a veces que sabemos que ellos quieren, puede ser tema de inseguridad, de mucha frustración y sobre todo de no sentirse en la comodidad, en la plenitud y tener la confianza de mostrarte y de entregarte en el cuerpo. Muchos resultados y muchos procedimientos hablan acerca de mejorar el tamaño, la turgencia, pero qué hay de la salud y de todas estas condiciones que a veces por vanidad dejamos a un lado y no revisamos antes de ser partísimes de algún procedimiento quirúrgico. Para platicar acerca de todas estas consecuencias de finalmente vale la pena cómo hacer unos implantes y cómo lidiar con ellos y aquellas circunstancias de reconstruir o no la mamá. Por supuesto que qué mejor que platicar con un experto en el tema. Él es un ginecólogo que me complace recibirlo por primera vez aquí en el estudio de Sexo con Roberta, quien probablemente ya hayas conocido en algunos otros tantos eventos de ginecología aquí en la ciudad. Él es el doctor Manuel Tornero, quien es ginecólogo, obstetricia, colposcopista y también laparoscopista. Y que por supuesto hoy nos acompaña aquí en Sexo con Roberta para platicar toda esta historia detrás de ese maravilloso par que tenemos las mujeres y que claro disfrutan los hombres. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, estarás de acuerdo que las mamás no solamente son importantes para ellas, sino también son importantes para ellos. Y a veces pueden ser una enorme fuente de placer, pero otras tantas nos llenan de frustración, de inseguridad y de tristeza. Sí, así es. Bueno, para muchos hombres es vital. Las gandolas mamarias, las bubis o como miles de nombres que hay, son muy, muy importantes para muchísimos hombres. De hecho, muchos hombres prefieren una mujer que tenga mucha bubi, aunque no tenga mucha pompa. Otros prefieren las dos, pero gran, una gran mayoría es un sexapid, las bubis. Y fíjate que interesante, justo lo preguntábamos en Facebook, que bueno, siempre, la verdad, gracias, porque preguntamos en Facebook para saber cuál es la opinión de las personas reales, más allá de estas estadísticas que nos dicen los libros. Y es cierto, la mayoría de las personas, las mujeres coinciden con la idea de que ellos las prefieren grandes y ellos también hablan acerca de lo que los prefieren grandes. Sin embargo, me llamó la atención que los hombres llegaron a decir cualquier tamaño es perfecto, más que decir normales o decir pequeñas, pero muchos de ellos, tanto hombres como mujeres, hacían mucho hincapié en que fueran naturales. ¿Es así la tendencia? Bueno, aquí en el norte, yo vengo de Veracruz, del sur, pero aquí en el norte, lo que es el norte, lo que yo he visto es que la gran mayoría se ponen implantes. La gran mayoría piden implantes, es muy solicitado. En gran parte también es como una competencia entre las mujeres, que las tengan más bonitas, más tamaño mayor, mayor forma, pero sobre todo que estén levantadas, es lo que le preocupa mucho a la mujer. Y eso se hace ver más sexy y a los hombres, obviamente, les atrae muchísimo más. Bueno, yo que vengo del sur, los que comentamos allá, los hombres también, dicen que en el norte hay mujeres muy guapas, los pechos muy bonitos, las pompis muy bonitas, etcétera. Y en el sur no se estila tanto esto. Aquí ven cómo le hacen, consiguen dinero y se operan. Y le digo, en el sur no les importa tanto. Hay lugares como en Veracruz, en el puerto, que es muy notorio que las mujeres estén muy cadronas, pompas muy amplias y boobis muy chiquitas. Y ya están empezando a operarse. Y es que creo que hay muchos factores que influyen en la frontera y mucho tiene que ver con que nosotros, como ciudad, somos un target muy fuerte de eso que se ha llamado en los últimos años turismo médico. Nosotros tenemos una infraestructura muy, muy buena. Tenemos muchos cirujanos plásticos que ofrecen este servicio y que también esta situación, hablemos claramente, no como entre la competencia y demás, hace que los costos de las cirugías plásticas estén muy, muy, muy alcanzables. Sí, actualmente los costos han ido mejorando. De hecho, bueno, muchos cirujanos plásticos ponen implantes en precios muy económicos. El único problema aquí que comentábamos fuera de cámaras, la importancia de la salud. Muchos de ellos ponen implantes muy económicos, pero el problema es que ponen implantes muy corrientes. Implantes que se puedan romper, que se pueden fracturar, que puede salirse el contenido. En cambio, hay implantes mucho más caros, que evitan problemas de salud, y estos elevan el costo de la cirugía. Fíjate que llegué a escuchar alguna vez, precisamente tomando un diplomado sobre turismo médico, que hay médicos que para reducir los costos incluso ponen implantes usados. O sea, también está esta parte de los de segunda. Sí, ya me tocó verlo con algunos cirujanos estéticos y plásticos, que casi casi el que usaron ayer, que la paciente se lo quitó porque quería ponerse uno más grande, una lavadita y para la siguiente paciente. Entonces, lo que hacemos nosotros en mi grupo es implantes nuevos, debe tener una etiqueta con un número, cada implante de cada bubi, la bubi derecha lleva un número, y ese número se le da a la paciente, y ese número queda registrado ante la compañía para que tenga su garantía de por vida y que garantiza que es nuevo. Oye, qué interesante. Entonces, bueno, una cosa a considerar es precisamente que sea un médico, lo sabemos, o sea, que pertenezca, que esté colegiado. Ahora esta parte tan interesante que nos compartes, de bueno, hay un registro del aparato, y fíjate que a mí también me llamó la atención porque cuando a mí me pusieron un filtro en la vena cava, también me dieron este documento donde incluso lo puedes traer tú en tu cartera para que cualquier persona sepa cuando tú puedas no estar en comunicación, que sepan qué alternativas y qué cuidados tener, ¿no? Y la otra parte que es siempre hacer una revisión de tu estado de salud. O sea, creo que la cirugía plástica es una muy buena alternativa para embellecerse, pero considerar el estado de salud primero y poder entender cómo está, claro que es inevitablemente importante. Regresamos después de esta pausa comercial platicando un poquito más acerca de los implantes y cómo hacerlos en una forma saludable. Ya volvemos. Y ya regresamos. Por supuesto, estábamos hablando acerca de reconocer y tener claro que sea un buen cirujano con las credenciales necesarias. Dos, estar al tanto y revisar el material que va a ser utilizado para tu cuerpo. Pero antes de todo esto, ¿cómo saber si soy una buena candidata para implantes o no? Bueno, lo que estoy haciendo con mi grupo es algo especial que no hacen normalmente los cirujanos plásticos. Si cirujano plástico, lo importante es que si llevas dinero, eres candidata prácticamente. Aquí no, aquí hay que ver qué es lo que adquiere la paciente, qué medidas, qué esto, qué lo otro, al poner algo estético con su complexión, etc. Pero antes que nada, es saber la edad, saber que no tenga tumoraciones, saber que no tenga ningún antecedente de cáncer. Si encontramos una bolita, a la exploración ginecológica, encontramos un tumorcito, una bolita, primero se hace un ultrasonido. Si es necesario y por la edad, una mamografía, antes de poner cualquier implante. Si ya me ha tocado varias veces, antes de colocar el implante, estamos colocando el implante y detectar bolitas antes de tiempo para poderla retirar durante la cirugía. Si es necesario, se hace una biopsia y no en el momento encontrar con un tumor que puede ser maligno, canceroso y muchas veces el cirujano plástico ni en cuenta. ¿Qué tanto se evalúa precisamente hablando de cáncer? ¿Qué tanto se evalúa un historial de cáncer dentro de su familia o situaciones protrombóticas que puedan suceder como incluso el que esté cursando, que esté tomando algún medicamento o alguna pastilla anticonceptiva? Sí, lo que se ha visto, bueno, para muchas cirugías, la mayoría prefieren que no estén tomando anticonceptivos porque es un riesgo de trombosis, que no estén fumando porque por lo menos un mes sin fumar, porque eso garantiza mejores resultados. El problema es circulatorio. La gente que está fumando tiene la microcirculación muy, muy cerrada, muy obstruida y por eso puede favorecer infecciones o cicatrizaciones malas. Entonces también es importante prepararse, ¿no? Así es. O sea, a veces la preparación no solamente es la económica porque a veces estamos muy preocupados generando el ahorro, pero no consideramos que, bueno, finalmente tu cuerpo va a ser manipulado. Entonces hay una preparación que es importante a nivel físico y también a nivel emocional porque a veces pensamos que nos van a quedar de tal forma, bueno, no sé si te ocurra a ti como a los estilistas que te llevan la foto y te dicen, las quiero así y, bueno, no necesariamente se te van a ver así. Sí, así es. De hecho, mucha gente llega con su foto y tiene que dar como que hizo fulanita, menganita, pero hay que contar mucho, mucho, mucho en la complexión de la persona, la talla que ella tiene de espalda, de tórax, muchas, muchas cosas que hay que contemplar. Aunque a veces muchos plásticos les gusta y estéticos también, les gusta a ellos en pelo personal, como hombre les gustan las mujeres con mucha bubi y a sus pacientes las dejan igual. Entonces salen, doctor, es que me las dejó gigantes y todo y pues, desgraciadamente, así les va a algunas. Sabes que sí lo he sabido eso, pero de nalgas, ¿no? También, ¿no? Eso también, aparte. Sí, ahí de repente, y las dejan a todas con las mismas nalgas, muy bonitas, pero no más como un estilo muy particular. Aunque la paciente haya pedido algo discreto, algo pequeño, las dejan todas igual. Oye, y bueno, ok, de todas, de 10 que se hacen implantes, ¿cuál es la proporción más o menos de medidas que te piden o cómo? Híjole, varía mucho, varía mucho, pero la gran mayoría, la gran mayoría piden que se vean grandes y aparte redonditas, como redondeadas. Es muy rara la que pide la forma anatómica, que es como una gota, o que es como una caída, pero aquí piden todas que quede así como forma redondita, como globito. Ajá. Y no, porque a mí me llama mucho la atención cuando se les ve aquí la línea y luego de aquí crece. Exacto, eso es lo que piden ellas. O sea, aunque se vea la línea de aquí y crece, se les hace sexy eso. Qué interesante, qué interesante, porque bueno, es cierto que a todo el mundo nos encanta traerlas así, pero yo me he dado cuenta que se les nota aquí y luego se ve. Bueno, eso principalmente pasa con la persona cuando es muy delgada. Es muy delgada, se ve, de hecho se ve hasta el huesito aquí, todas las costillitas, y de repente el implante bien marcado. De hecho, cuando tiene ese problema la paciente, lo ideal es ponerlo abajo del músculo, para que no sea tan notorio el implante, porque la paciente no tiene nada de grasa. Es un punto también muy importante considerar. Las mujeres después de los 35, 40 años, tiende por sus cambios hormonales, al empezar a reducir los estrógenos, la mujer empieza a disminuir su grasa en el cuerpo. La grasa de las bubis, la grasa de las pompas, la grasa de las caderas. Entonces empieza a transformar su cuerpo. Se empieza a volver de un cuerpo femenino a un cuerpo un poquito masculino. Empiezan a crecer las espaldas, las bubis tienden a colgarse. Se dicen, doctor, es que yo las tenía bonitas, paraditas, y ahora están colgadas, totalmente colgadas, porque ya no hay grasa. Entonces, otro punto muy importante es porque muchas dicen, oiga, ¿por qué no hacen mamografía si tengo 25 años? Porque una mujer de 25 años tiene mucha grasa en su mama. No sería ideal para hacer un diagnóstico, para pensar en algo de cáncer, una mamografía. Se tiene que hacer ultrasonido. Pasando de los 40 años, por eso todas las mamografías son después de los 40 años, porque ya no hay grasa. La grasa está disminuyendo. Para nosotros es una forma más fácil de hacer diagnóstico después de los 40 años con una mamografía. Pero para ellas es fatal porque las bubis se tienden a colgar. No tienen grasa y no tienen sostén. Entonces nos piden mucho eso, un implante que nada más les levante. O lo que es la apexia mamaria, que es la reconstrucción y levantamiento de la mama. ¿Qué de cierto hay que se pierde la sensibilidad ante ello? Es, bueno, muy importante pregunta. Muchos cirujanos hacen diferentes técnicas, muy muchas técnicas. Algunas introducen el implante por el pezón y, bueno, muchas sí pierden sensibilidad. Muchas quedan, van a los extremos. Unas quedan con mucha sensibilidad, con cualquier rocecito de su ropa interior. Les lastima, les molesta. Y otras no tienen nada de sensibilidad. Les puede uno hasta morder. Ay, no, qué horror. No hay sensibilidad. Entonces, lo que se ha recomendado y que ha quedado realmente como el ideal es una pequeña línea y en donde está el surco mamario y listo. No se nota. Pero, digo, tarde que temprano, precisamente la gravedad llegará a que, sobre todo las que tenemos mamas grandes, pues sea importante un recorte. Y esa parte sí la comparto. Ustedes saben que aquí siempre yo me balconeo, ¿no? A mí sí me da mucha ansiedad ese. Digo, caray, ¿no vamos avanzando en la tecnología para que algún día puedan casi, casi que reconectar el pezón de una mejor forma? Desgraciadamente, la técnica ahorita, hay varias, pero la que más ha funcionado es un corte alrededor del pezón y una línea. Ya no como antes que era una T. Era la típica T o una L y grandísimas. Ahora yo la técnica que utilizo más moderna es una sola línea. Una sola línea y, bueno, les va bien. Les va mejor. Pero, bueno, el pezón sigue desconectado. ¿Qué hay de esta? He escuchado acerca de, al igual que te crecen las nalgas, con la grasa que te sacan, también implantarla en la mama. Sí, ya es una técnica un poquitito más moderna. No cualquiera la hace. Yo conozco un cirujano plástico que lo hace aquí en Tijuana. Él dice que su técnica fue aprendida en Europa, en otros países. Y sí, se extrae grasa de diferentes partes del cuerpo, se infiltra en la mama y pasa lo mismo que en las pompas. Tienen que infiltrar una gran cantidad, lo mayor cantidad que se pueda, porque se absorbe. Casi el 60, 70% se absorbe. Y ya después de la cirugía, unos meses de inflamación, ya se absorbe y queda una pequeña cantidad. Y sí la levanta. Bueno, entonces hay diferentes opciones. Y creo que esta parte es muy interesante saber que no tienes por qué sufrir eso. Digo, si tienes la capacidad, no solo económica, creo que eso es un buen elemento que quede presente con este programa. Existen todas esas opciones, pero sí es importante reconocer tu estado de salud, porque hay muchas otras cosas que de repente pueden no ser evidentes y que llegan a complicar la condición de la cirugía plástica. Y bueno, definitivamente los resultados pueden llegar hasta la muerte, pero en otros casos puedes realmente prevenirlo. Sí, yo comentaba que sería ideal que antes de ponerse un implante valoren su salud y vayan con un ginecólogo, les haga una exploración, aparte de la autoexploración que se debe hacer una paciente normalmente, como siempre les digo, una vez al mes, de preferencia a la mitad de su mes, no antes de que vaya a menstruar, no pasando su menstruación. Tiene que ser aproximadamente unos 6, 7 días después de que menstruaron para que ya lo que es los estrógenos no estén tan altos y no sientan ellas molestias cuando se están explorando porque están cerca de su menstruación. Entonces deberían autoexplorarse. Si hay algún signo cualquiera o síntoma que no sea el adecuado, hay que ir con el médico antes de ponerse un implante. Manuel, ¿cuándo crecen durante el periodo menstrual las mamás? Es variado, depende de la paciente, pero por ejemplo, la gran mayoría son 3, 4, 5 días antes de que vayan a menstruar porque empiezan los niveles de estrógenos a elevarse. Los de progesterona empiezan a bajar y los estrógenos empiezan a subir. En cuanto empiezan a subir, empiezan a sentir ellas una pequeña molestia, inflamación, retención de líquidos, hay dolor, turgencia y dicen ellos, ya voy a menstruar porque me empiezan a doler y empiezan a crecer. Entonces son los estrógenos los que te los crecen. Sí, de hecho muchos hombres comentan eso. Doctor, ¿por qué no se puede quedar así en ciertos periodos? Yo también, yo también comento eso. ¿Por qué no podríamos quedarnos así? Están más grandes, más levantadas, pero también más sensibles. Por eso, todo es perfecto y ideal. Es cuando ya van a menstruar. Pero también por eso no se deben explorar en esas fechas, porque cualquier toquecito le va a doler y ya no van a saber si es un dolor real por una tumoración cancerosa o por los estrógenos. Santo Dios, benditos estrógenos, que bueno, disfrutémoslos. Mientras los tengamos, te invito a que en verdad los disfrutes. Y por supuesto que si no, también busques alternativas. Hay muchas alternativas, no solamente las farmacológicas, sabemos de algunas naturales. Y por supuesto, lo mejor siempre va a ser, acude con una ginecóloga o ginecólogo, quienes son los especialistas en este tipo de situaciones. No hagas caso de tu comadre, porque es cuerpo diferente. Acude con alguien que pueda orientarte de forma profesional. Volvemos. Muchas gracias por las preguntas que nos haces llegar a nuestra página de fans en Facebook, Sexo con Roberto. Roberto, por supuesto, ahí estamos para responder a tus preguntas, recibir tus preguntas y aquí responderlas para compartir esta información con todas las personas. Claro que también puedes enviarnos tus preguntas a pregunta arroba robertamedina.com y también en YouTube, youtube.com diagonal robertamedina. Todos estos son espacios para enviar tus preguntas. Que bueno, aquí estamos para responderlas. Y por supuesto, empecemos con la de una mujer que dice ¿Es normal que una mujer varía su periodo y al variar se puede llegar a tener una familia o qué consecuencias te traen? Esta definitivamente es una pregunta que tiene que ver con hormonas y por supuesto, qué mejor que tú que eres ginecólogo para contestar. O sea, ¿se refiere, varía su periodo es cuando empiezan a entrar en problemas de menopausia? Pues mira, yo creo que en general es irregular. Y entonces creo que es con esta idea de que cuando son irregulares que a mí me sucede mucho que me la preguntan, me dicen Oye, es que yo soy muy irregular, ¿verdad? Que tengo menos probabilidades de embarazarse. Digo, este es un mito muy, muy común, ¿no? Bueno, no tanto como un mito, pero una persona que no está llevando su ciclo menstrual mes con mes con mes probablemente no está ovulando. Lo más seguro es que no esté ovulando o tiene ovulaciones tardías. Entonces sí es más difícil que quede embarazada. Pero me parece esta parte importante, Manuel, porque bueno, tú lo dices como realmente desde conocer el procedimiento y decir, bueno, si no está el proceso de ovulación, es menos probable que quede embarazada. Pero de repente me parece interesante remarcar que no es baja, o sea, que no es totalmente nula la posibilidad. Ah, no. Porque hay muchas que se confían en eso y dicen, ah, yo soy irregular, entonces, bueno, yo le doy a la vida sin condón. Sí, así es. Y también se pueden embarazar, o sea. Sí, 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 claro. De hecho, hay muchas mujeres que están entrando a la premenopausia y empiezan a tener alteraciones en su ciclo, son cada vez más lejanos, más lejanos. Se confían, ah, no estoy menstruando porque ya voy a entrar a la menopausia. Y resulta que la menopausia es un bebecito con patitas. Sí, ¿verdad? Sí. Un hombre nos pregunta, hola, señora Roberta, me gustan sus temas, pero tengo una pregunta. Mi esposa tiene como 30 días sangrando. ¿Cómo puedo ayudarla? Necesito una gran respuesta. Gracias. Yo creo que necesitas un gran ginecólogo. Sí. Ahí lo que pasa es, si es una mujer mayor de 40 años, por lo regular, las primeras causas de sangrados y de hemorragias o sangrados muy largos, menstruaciones muy largas, son los miomas, que son pequeños tumores benignos que están en el útero. Y segunda opción son problemas hormonales, exceso de estrógenos, obesidad, dieta con jantinas. Jantinas son unos alimentos que hacen que los estrógenos se eleven de más. ¿Como cuáles? Bueno, hace parte muy importante de las jantinas, en las mamas también, que son el café, que todas las mujeres casi abusan del café, chocolate, nuez, cacahuates, almendras, vino tinto, refrescos de cola, el exceso de grasas que vienen como en crema, queso, yogur, leche entera. Válgame Dios, todo lo que hace que tengas estrógenos y te crezcan las mamas también te engorda. El exceso sí. Tanto Dios, ¿y cómo solucionar esta? Sí, hay mujeres que por el hecho de tomar café todos los días o van a ciertas compañías, ya saben, de estas caderitas, que van a tomar su cafecito, empiezan con dolores en las bubis, inflamación, eso hasta el momento no les causa tanto conflicto. El problema es que de ahí se vuelven tumores fibrosos, empiezan el tumorcito, el tumorcito y el tumorcito, y hemos quitado tumores muy, muy grandes, con gente que abusa del café o del vino tinto, o diario están comiendo nuez, o cacahuates, o almendras, etc. Bueno, sabemos que todo el abuso tiene una consecuencia, y la invitación es a que, si disfrutas de esos placeres, también revises otras cosas que te puedan llevar a consecuencias a mayor plazo y, sobre todo, mayor dimensión. Hola, te escuché en la radio. Bueno, yo tengo una pregunta. Tengo una niña de cinco años y ella se sienta como si estuviera encima de un caballo y se menea de una manera como una mujer, y lo hace debajo de una cobija. Ella lo hace seguido y no sé cómo decirle que no lo haga, o por favor, aconsejeme qué hacer. ¿Te han llevado casos así? Sí, de hecho, también, pues, como sabemos, en el área médica, ya ven que de bebés tenemos diferentes etapas, la etapa na, la etapa, etc., 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 entonces, hay bebecitos que no superan esa etapa y sienten placer cuando les ponen un supositorio, las bebecitas sienten placer cuando se tocan un poquito sus genitales, y ellos, como no lo ven como algo malo, pues, lo siguen haciendo. Y, mira, la realidad está en que es una práctica de autorotismo, la idea que nosotros tenemos de masturbación, de repente, como adultos, hacemos muy complicada esta situación, es una etapa donde se están explorando, donde, por supuesto, sienten rico, porque ahí hay terminales nerviosas que se sienten rico a cualquier edad, ¿no?, y qué bueno que es así. Entonces, una situación muy importante es cómo lo trabajas tú, cómo te das cuenta. Si tú empiezas a regañarla, empiezas a castigarla, por supuesto que entonces ella empieza a entender que algo está haciendo mal y la historia se complica. Entonces, verlo con naturalidad, entender que va a pasar este proceso, pero sí enseñarle que eso es algo que se hace en privado, y así como los niños aprenden a que no van al baño a defecar en cualquier lugar, sino que hay un lugar, perdón, que no defecan en cualquier lugar, sino que van al baño, pues, también que aprendan que se tiene que hacer en un lugar con respeto. Eventualmente va a suceder si esto, y esto es para otras personas, si esto sucede mucho, 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 es importante entender qué es lo que está haciendo el niño. Muchas veces sucede que son hijos únicos, que no tienen nadie con quien jugar, que los papás no los atienden, y de repente, ¿con qué quieres que juegue el niño? Pues, con su cuerpo, porque lo siente rico y es lo que tiene, ¿no? Entonces, eso también es importante, qué tipo de actividades, y cómo dedica todo este tiempo libre la pequeña o el pequeño, pero sobre todo, como adulto, cómo respondes. Recuerda que tu respuesta en este momento va a determinar mucho de su vida erótica en un futuro, y te lo digo de primera mano, recuerda que esto es lo que yo atiendo en mi consultorio, entonces, todo lo que llega a suceder, también se graba y, por supuesto, puede generar alguna disfunción en la etapa adulta. Un hombre nos pregunta, hola, doctora, la saludo desde Santa María, California, con una pregunta, mi esposa tiene los pechos pequeños y queremos aumentarlo de una manera segura, ayúdenos, por favor. Entonces, bueno, de eso ha tratado el programa en general. ¿Alguna otra recomendación que habría que darle a un hombre? De repente, quisiera preguntarte, como hombre ginecólogo, dime cómo sería la mejor forma de que un hombre le diga a una mujer que quisiera un poquito más. Me parece muy complicado, ¿no? Bueno, como luego me hacen a mí, me empiezan a poner fotos de boda, fotos de boda, fotos de bebés, pequeños mensajes subliminales, ¿no? Entonces, me estaría bien así como que, ay, mira qué bonito pecho tiene esta muchachita, este modelito, y solamente así, ¿no? O qué bonito escote se le ve a esta chica y que con este vestido te verías, con un buen escote te verías así, 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 e insinuarlo. ¿Tú crees? Bueno, me parece una muy buena idea. Ya me balconé como la doctora. Aquí, aquí es de balcón, y bueno, aquí el que no cae resbala. Entonces, fíjate que me parece una muy buena, interesante idea, ¿no? También la de la niña y todo lo demás. Digo, puede ser parte de esto, ¿no? Pero es que a veces es una perfecta forma de hacerle saber a la otra persona lo que nos gusta. Y bueno, entender también la decisión y por qué no platicarlo un poquito. Creo que lo que no es válido es decirle, tus pechos no me gustan o ya no me es suficiente. En una forma ofensiva o agresiva, no, no conviene, no conviene, ¿no? Por ejemplo, hay muchos que, por ejemplo, dejan de tocarla, dejan de besarla y hasta ya mismo dicen, me han tocado los pacientes, me dicen, doctor, mi esposo ya no me besa, ya no me siento atractiva, ya no me toca. Y es una forma de decir que casi no le gusta la forma que está tomando ahora o que está muy colgada o que ha disminuido el calibre, etcétera. Pero fíjate, cuando lo haces sentir así es trastocas a toda la persona, a toda la mujer. O sea, afecta su autoestima. Y a lo mejor yo puedo entender como mujer que ya no te gustan o que las quisieras más grandes, pero que lo que estás viviendo tiene que ver con estas, con mis tetas, con toda como mujer. Y como mujer puedo decir, ¿sabes qué? Si eso quieres, vá, te complasco. Pero cuando ya me haces sentir de esta manera, claro que surge la tristeza, claro que surge el enojo y menos nos acercamos a seguir construyendo como pareja un bienestar y un placer. Desgraciadamente los humanos somos así, de que algo está de moda, ahorita está de moda en las redes sociales algo y todo el mundo quiere hacerlo. Entonces está de moda que las bubis, las mujeres tengan bubis grandes, todas las mujeres quieren y también los hombres. Dicen, yo quiero que mi esposa las tenga grandes, yo quiero que mi esposa las tenga así, así, para ellos también sentirse excitados y aparte andarlo presumiendo por todos lados. Entonces muchos buscan que su mujer las tenga más grandes, pero no saben cómo insinuar, cómo decirle. Y las mujeres igual. Fíjate que yo no sé si en tu consulta está igual, pero en la mía, cómo me platican de la Kim Kardashian, ¿no? O sea, entre las nalgas y las tetas de ella, es así, todas las mujeres las veo y me platican, que quieren ser como ellas. Pues es que son caracteres sexuales, caracteres secundarios sexuales, que son muy importantes para el hombre, muy, muy importantes. Y definitivamente como para la mujer, un hombre que tenga el abdomen con cuadritos, un hombre que tenga pompas. O los brazos. Sí, sí, o los brazos. Para ellos es guau, ¿no? Entonces para los hombres es igual. Bubis, tamaño de las bubis, la dimensión, qué tan derechitas estén. Siempre relacionan y siempre lo dicen, doctor, quiero tener las bubis como las tenía yo a los 15, a los 20 años, que estaban levantadas, las podían usar sin brasier. Eso es como que siempre anhelan eso, tanto el hombre como la mujer. Una última pregunta es una mujer, ¿cómo lograr lubricación cuando voy a tener relaciones con mi pareja? Lo que pasa es que hace aproximadamente tres o cuatro meses me quité un anticonceptivo que tuve por menos de un mes porque me estaba haciendo daño, pero ahora cuando tengo relaciones no lubrico como antes. Estoy menos lubricada que lo normal para mí. Siento todas sensaciones y las ganas cuando quiero tener relaciones, pero nomás no logro lubricar lo suficiente para disfrutar del momento y no sé qué hacer puesto que solo tengo 22 años de edad. ¿Puede ser que afecte algún anticonceptivo la lubricación de forma permanente? Sí, de hecho quería saber la edad, pero ya la mencionaron. Si es una edad mayor de 40, 45 años, puede ser que se esté cercano a la premenopausia y por problemas hormonales es normal que dejen de lubricar. Pero en el caso de ella que tiene 22 años usó anticonceptivo como una nota importante o utilizó un anticonceptivo anteriormente, quiere decir que entonces el anticonceptivo les puede dejar trastornos en sus hormonas. ¿Y de forma permanente? No permanente, pero sí algunas pueden tardar meses, incluso años, incluso ha habido que si no les da una atención médica, no se corrigen. Wow, es importante, de nuevo cuenta, es sí, ten la responsabilidad y yo creo que la responsabilidad compartida si ambos disfrutamos del placer, por supuesto también ambos disfrutar de la prevención, pero siempre en manos de un experto y los expertos en ese tema son los ginecólogos. Volvemos. Y por supuesto que nos encanta platicar de también esas cosas raras y divertidas, pero a veces de miedo que pasan en la sexualidad en otro lugar del mundo y esto hoy sucedió en Kansas. Bueno, no sucedió hoy, hoy te lo platicamos, pero fíjate, es común, ¿no?, que en las salas de emergencia lleguen con sorpresas y con cosas inesperadas, pero es que esta chica realmente sorprendió al doctor Roger Gondelberg porque resulta que la chica llega quejándose de que un vibrador se había quedado atorado dentro de ella y bueno, tú pensarías que, pues bueno, seguramente es en la vagina o en el ano, pero lo más curioso del caso es que no fue así. El vibrador entró a ella a través de la uretra, así como lo estás escuchando. Ese microollito que tenemos por el cual, por supuesto, mixionamos u orinamos, pues resulta que por estar jugando el novio con ella en un accidente que tuvo, ¡zas!, que lo llega a introducir. Imagínate el dolor. Si tú sabes que muchas personas hablan acerca de que poder expulsar una piedra que es mucho más pequeña llega a generarles tales dolores, pues bueno, el vibrador atravesó la uretra y creo que casi llegaba a la vejiga, ¿no? Y bueno, ellos dicen que realmente eso es algo impresionante, que nunca se lo llegaron a imaginar, pero como podrás ver en las imágenes, realmente sucedió y por supuesto es parte de unos accidentes. Quiero hacer la aclaración, fue parte de un accidente durante un encuentro erótico y es que siempre es importante poner atención a lo que estamos haciendo y es que, bueno, la pasión a veces nos puede cegar un poco, pero imagina el dolor que ha de haber generado esto. Bueno, a mí no me sorprende porque tengo pacientes, se me ha tocado pacientes que tienen relaciones por la uretra. ¿Tienen relaciones por la uretra? Sí. Sobre todo las que se estimulan digitalmente o la pareja las excita digitalmente y empiezan a dilatar, a dilatar, a dilatar la uretra y ha habido penetraciones por uretra y he tenido que reconstruir. ¡Guau! Sí. No, ahora sí estoy impresionada. Digo, la verdad es que, ¿qué impresiona? A veces creo que ya, solo pocas cosas de la sexualidad me impresionan, pero eso de tener relaciones sexuales a través de la uretra. Infecciones. O sea, a través de la uretra, pero logra entrar el pene, el glande. Sí, sí, sí. Así como cuando en un parto dicen y va a salir ese bebesote por ahí, pues sale por ahí. Entonces, toda esa zona es muy elástica. Claro, provoca dolor y todo, pero como es una dilatación que va siendo paulatina, paulatina, días con días, sí se llega a sentir un cierto placer cuando están dilatando, cuando están tocando y todo, pero de repente empieza la penetración y el tejido como una liga, se va haciendo tan largo, tan flexible, que sí cabe un pene. Y las infecciones aparte, ¿no? Claro, sí. De hecho, las pacientes me han llegado con infecciones severas, incluyendo hasta vejiga y riñón. Wow, pues entonces la nota se extiende un poco más y la sugerencia es sí, es un punto placentero, sí resulta rico explorarlo digitalmente, pero bueno, sí tenemos que tener conciencia de que hay ciertos puntos. No sé, el ano creo que tiene más la habilidad para distender y tiene muchas terminales nerviosas, pero no sé, como ginecólogo, me imagino que estarás de acuerdo que no es recomendable. No, no, definitivamente no, sobre todo el riesgo de infecciones muy, muy fuertes. Le digo que puede afectar hasta el riñón. Una de las pacientes que estaba en eso sí tenía afectado hasta el riñón. Wow, es importante tener cuidado. Disfrutar de todo, pero siempre investiga un poquito, o sea, aprende los límites y las mejores formas de que tu cuerpo te lleve al placer y no a consecuencias a largo plazo. Pero por supuesto, para llevarte al placer, qué mejor que la posición de la semana. La posición de la semana se llama la arrodillada y sucede de la siguiente forma. Ambos se ponen de frente y de rodillas se entrelazan como sentándose uno sobre el otro de esta forma y entonces ella va a tallar su clítoris en el muslo de él y él se frotará el pene en el muslo de ella. Los pechos de ambos se frotan al tallarse y pueden abrazarse y besarse intensamente. Por supuesto que teniendo las manos libres, pues bueno, tendrás toda la oportunidad para explorar la espalda y las nalgas de tu pareja y por supuesto, ¿por qué no? Mordisquear un poco el cuello, el hombro y poder utilizar todo tu cuerpo porque finalmente la mayor atención será en las piernas. Entre las ventajas es que ambos descansan su peso en las rodillas, por lo que sugerimos por supuesto utilizar algún cojín o algo que no vaya a ser. Recuerda que luego la alfombra te quedan, ya sabes, todas las rodillas así medio marcadonas, ¿no? Entonces, bueno, ambos se apoyan al abrazarse por la espalda, entonces, bueno, entre los dos se cuidan un poco, hay una gran intimidad física, ¿no? Qué maravilla la posibilidad de sentir a la otra persona en todo tu cuerpo. No hay presión penetrativa, pues da estimulación, es externa, entonces puede también ser una perfecta forma de empezar a estimularse y, bueno, de bajar un poquito la presión para todos aquellos que tienen cierta tensión al momento de conseguir una erección. Entonces, bueno, en esta posición no necesitas erección, no se busca la penetración, que precisamente pudiera ser la desventaja para algunos que buscan solamente la penetración y el orgasmo de él quizá pudiera ser un poco más demorado, ya que no habrá una penetración, pero la realidad está en que existe la posibilidad de recorrer todo el cuerpo, de disfrutarlo, de mordisquear brazos, hombros y de, bueno, tantas cosas que puede llegar a hacer y que, por supuesto, a través de el utilizar la pierna de tu pareja puedas acceder al placer genital. ¿Cómo ves esta posición? Muy bien, muy interesante y sobre todo darle variedad a la sexualidad, no siempre lo mismo, la monotonía es lo que mata. Y por supuesto que también tenemos para eso el juguete de la semana. El juguete de la semana seguimos todavía con juguetes que están dentro de tu casa o de tu oficina y en esta ocasión fíjate nada más, ¿cuántas veces nosotros pensamos que los encuentros eróticos, por supuesto, siempre pensamos en que debería de haber una cama, claro que de repente lo convertimos en algún sillón, en alguna mesa, en alguna silla, que son algunas otras cosas que te hemos platicado aquí en Sexo con Roberta, pero bueno, la mayoría de las veces sucede dentro de una cama, pero ¿cuántas veces has utilizado la cama como el juguete sexual? Como estimularte de esta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, para las mujeres existe la opción de ponerte en la esquina de la cama, ¿no? Como en la orilla y por supuesto con la cama estimular tu vulva y por supuesto frotar tu clítoris donde podrás tener más placer, te pones ahorcajadas con los pies apoyados en el suelo, acercas tu vulva a la esquina y te tallas al subir y bajar. También podrías utilizar un cojín sobre todo un poquito más duro, montarte sobre él y tallarte en este cojín. Si quisieras cambiar un poquito la sensación pudieras ponerle a lo mejor como una bolsa de plástico y ponerle lubricante para que pudiera resbalar y también fuera más placentero y bueno, hay algunas chicas que incluso hablan acerca de que cuando la cabecera tiene como pieceras o tubos utilizan le ponen algún condón un lubricante y se llegan a penetrar con él cosa que quisiéramos hacer la aclaración que hay que tener mucho cuidado con la profundidad y pues bueno todo esto pudiera llegar a generar algún accidente entonces no es que lo estemos recomendando solamente queremos decirte que existe la posibilidad pero yo te sugeriría que mejor te montes sobre la parte extrema de la piecera y entonces te frotes sobre él por supuesto que ellos pudieran hacer algo similar poniendo entre los dos colchones alguna bolsa de plástico con lubricante y penetrar entre los dos colchones la cama sobre todo puede ser un gran objeto donde tener placer una cama con almohadas pudiera ser una buena forma de autoestimularte y aquí la parte creativa como siempre sabemos que es lo más importante entonces si tú tienes alguna otra forma de utilizar la cama como un juguete sexual compártenosla buscándonos a través de Sexo con Roberta en Facebook y también tenemos la tarea de la semana la tarea de la semana es claro que te hemos hablado de la importancia de utilizar todo tu cuerpo pero bueno ¿qué hablamos de los pies? hay muchas personas que piensan que los pies están sucios yo no sé por qué si los pies son de las partes que más tiempo duran cubiertas de nuestro cuerpo entonces bueno si tú tienes todavía esta idea o si a ti o a tu pareja le huelen los pies pues esta tarea sería ideal que primero sucediera como un baño romántico entre los dos un poquito de crema y la tarea es utilizar tus pies para dar placer genital a tu pareja por supuesto que ella puede masturbar los entre las plantas de los pies o utilizando los dedos de los pies y por supuesto manipular su pene o sus testículos y él también puede masturbarla con este con el empeine del pie o con los dedos del pie o quizá también a través de la planta del pie por supuesto que esto también tiene que ver mucho con la habilidad que tú tengas y aquí a lo mejor vas a requerir o un poquito de fuerza abdominal o acomodarte de una manera en la que puedas estar utilizando tus pies pero fíjate esta es una tarea que para muchos hasta resulta un fetiche porque no darte la oportunidad de explorarlo y en verdad es que los pies a veces tenemos mucho peores ideas de lo que realmente son son una parte de tu cuerpo maravillosa que te sostiene y que tiene muchísimas terminales nerviosas ¿por qué no utilizarlas para un poco de placer? ¿qué opinas? muy bien sí todo lo que sea variedad en el sexo está permitido de hecho me preguntan mucho las pacientes doctor es que hicimos esto hicimos el otro ¿es normal? les digo en el sexo no hay como que algo anormal o normal el problema son los excesos y bueno pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy el teléfono donde te puedan encontrar Manuel si alguien quiere alguna consulta personalizada sí el teléfono es 400 2856 pues muchas gracias por habernos acompañado y bueno ya platicamos acerca de nuestro posible próximo programa y te esperamos pronto aquí de regreso en sexo con Roberto pues muchas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes pues muchísimas gracias también por habernos acompañado seguimos recibiendo tus preguntas a través de pregunta arroba robertamedina punto com a través de nuestro inbox búscanos en facebook como sexo con Roberta por supuesto que a través de nuestro canal de youtube punto com diagonal robertamedina y claro que no olvides que si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia individual o de pareja nos llames 6811993 el teléfono del centro especializado en psicología y sexología integral somos tu mejor opción somos el primer lugar especializado en temas de sexualidad y de pareja en la región 6811993 y por supuesto antes de dormir siempre recuerda sintonizar unirradio tv para un poco de sexo con Roberta hasta mañana si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 6811993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 6811993 o búscanos en facebook como sexo con Roberta y terapeuta y terapeuta y terapeuta Gracias.